A mí me gusta Cada vez que me miras Tan que sí, a mí me gusta Todo lo que me susurras a mí A mí me gusta En cada detalle que te hago Y que me haces bien Esto me va Yeah, yeah, yeah Sí, esto me va Yeah A mí me gustan las mujeres Cuando mueven Ya, ya, ya A mí me gusta Cuando quieren y lo tienen Ya, ya, ya A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Yeah, yeah Ya, ya, ya La Yeah, yeah Ya, ya, ya El que al Me gusta comer tauta cuando quiera Y todo día en mi cumpleaños Nenero tengo duro si lo quiere Custa, es justo como mi bando Me gustan los machos y que coman cuca Que haciendo el amor me jaren la peruca Él me dijo que le fascina mi punta A mí me gusta el dinero, no tengo juntas Chicos con chicos besándose Me ponen vai, ai, ai Amo mejor a mí que mis rey Deus se reduzazan Yo tengo el sazón de una afrolatina Y muevo mi cintura como Shakira El que algoniza son la mamacitas Las perras me gustan goritas A mí me gustan las mujeres Cuando mueven Ya, ya, ya A mí me gusta Cuando quieren y lo tienen Ya, ya, ya A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Yeah, yeah Ya, ya, ya Fla Yeah, yeah Ya, ya, ya Fla Conte creativa Todas las mujeres son hermosas Pero nada más que me gustan son latina Ella no es de Diana pero a veces Estondida su amiga será Dila Al ritmo de la música Ella no es de las caderas Se me pone alternativa Hace las cosas y no las pilla Ya, ya, ya Hemos hecho de todo De todo He podido Que forma Y que como yo Todo Todas esas ideas Las volverías El Yeah, yeah Ella es mi alma Gemela Todos somos adictos A mí me gustan las mujeres Cuando mueven Ya, ya, ya A mí me gusta Cuando quieren Y no tienen Ya, ya, ya A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Yeah, yeah Ya, ya, ya Fla Yeah, yeah Ya, ya, ya Fla